La Biblia Ilumina Tu Vida Hoy hermanos y hermanas celebramos el calendario litúrgico de nuestra Santa María Iglesia Católica 28 San Agustín de Hipona Ya hablábamos de él ayer respecto a su mamá Aquí tenemos hermanos y hermanas el fruto Un fruto sumamente suculento De la perseverancia de una madre en oración Un fruto sumamente suculento hermanos y hermanas La conversión de su hijo Años y años implorando la misericordia de Dios Hasta que el muchacho, el hombre se convierte Hermanos y hermanas, San Agustín es una figura realmente deslumbrante Siempre digo que no se puede escribir la historia del pensamiento No solamente cristiano, sino la historia del pensamiento de la humanidad Sin detenerse en la figura de San Agustín Un hombre sumamente culto Filósofo Psicólogo Un gran conocedor de la historia Teólogo Grandísimo pastor Y santo Lo más importante Santo Un pastor completo Intelectual Académico Un pastor Que cuida de las ovejas Y Sobre todo Y por encima de todo Santo Agustín de Hipona Aquí lo tenemos Hermanos y hermanas El fruto De una madre Piadosa De una madre Que confía En Dios Y de una madre Que no se desesperó Ante el silencio De Dios Una madre Que no se desesperó Ante el silencio De Dios Y en los evangelios Hermanos y hermanas Aparece Este silencio Del mismo Jesús Diciéndonos que hay que tener paciencia Un caso Dos casos El ciego Bartimeo Sabemos Históricamente Que el silencio El milagro Se operó Rápido Bartimeo No duró Años y años Pero Jesús Lo puso en espera Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Jesús Calla Hace silencio Jesús Y la gente Hermano Cállese No grite tanto Usted no ve Que el maestro Ha seguido de largo No se ha parado Y él continúa Jesús Y el milagro Se operó Entonces este compas De espera De Jesús Al ciego Bartimeo Una enseñanza Hay que esperar Años Y años Hermanos Hermanos El otro ejemplo Es la La Señora Aquella señora Que tenía a su hija Enferma Endemoniada La sirofenicia Pagana Lo mismo Jesús Hijo de David Ten compasión De mi hija Que tiene un demonio Jesús Hijo de David Jesús Un compadre De espera La pone a prueba Hija mía No está bien Tomar el pan De los hijos Y dáselo A los perros Los perros Aquí Jesús No usa el término Despectivo Que significa Para nosotros Hoy Es una ofensa grave Decirle a un ser humano Pero En tiempo de Jesús El perro Era el extranjero Extranjero O sea No está bien Tomar el pan De los hijos Y dárselo A un extraño Un extranjero Los hijos primero He venido A las ovejas perdidas De la casa de Israel Y la mujer Si señor Pero también Los perros Se alimentan De la migaja Que caen De la mesa De los hijos Que hermoso Si Jesús Pero también Los perros Se alimentan De la migaja Que cae De la mesa De los hijos El maestro Se asombra Mujeres Que grande Esto fue Que suceda Según Has creído Y el milagro Se opera Entonces hermanos Hermanas Aprendamos A esperar En Dios Recuerdo El texto Isaías 30 15 y 18 El señor Espera Para apiadarse El señor Aguarda Para compadecerse Hermanos Hermanas Si quieren Continuar Profundizando Sobre el silencio De Dios Lean el libro De Ignacio La Rañaga El silencio De María Si quieren Ustedes Seguir Profundizando En este tema Fascinante Del camino Del espíritu Que Dios Utiliza Verdad Para purificarnos Y porque Esa es su pedagogía Y la pedagogía De Dios Hermanos Hermanas Es la que más Nos conviene Porque Dios Es Dios Él lo sabe Todo Para seguir Profundizando En el tema Del silencio De Dios Lean El libro De Ignacio La Rañaga El silencio De María Donde él habla De esto Por ejemplo Dice El padre La Rañaga María Como tuvo La tentación La tentación De desesperarse Más en más De 25 años Que el ángel Me ha hablado Pero este muchacho Jesús No tiene ninguna Manifestación De Dios ¿Me habrá engañado El ángel? Claro María no cae En esta tentación Siempre creyó Pero se sometió Al silencio De Dios Recuerdo Otro autor Hablando De esto Dice ¿Y por qué Jesús no comenzó Por ejemplo A los 25 años O a los 20 años? Hubiésemos tenido ¿Verdad? Por lo menos 13 años De predicación No El momento De Dios Era comenzar A los 30 años Y en 3 años Cumple su misión Histórica María tuvo que esperar También Manifiestate Comienza la obra Ya Mira cómo anda El mundo Mira cuánta maldad Tú eres el Mesías Yo lo sé Comienza También María Se sometió Al silencio De Dios Y al momento De Dios Y repito Lo pudo preguntarse Como se preguntaba Ese autor Bueno ¿Por qué Eso no comenzó Por ejemplo A los 20 años? Hubiésemos tenido 13 años No Comenzó A los 30 Y en 3 años Salva a la humanidad Entonces aquí tenemos Hermanos Hermanas Como ya se Se unen La paciencia De Dios Y también La prontitud De Dios Porque algo fascinante Que también Comenta El padre Ignacio La arañaga Es que una frase Que yo La siento mucho No es mía Es de él Que Jesús Hermanos Hermanas En solo 3 años Provocó La revolución Más profunda La revolución Más bella Y la revolución Más permanente Que jamás Se haya dado En los anales De la historia En 3 años En 3 años Entonces en Dios Se conjuga La lentitud Y también La prontitud Y por eso Y por eso Nosotros hablamos No hay tiempo Para perder El tiempo Hay que darse prisa Sobre todo Hermanos Hermanas En el cumplimiento Preciso De la voluntad De Dios Eso comienza En los 30 años También Mucho tiempo ¿Verdad? 30 años De espera Pero en 3 años Cambia El curso De la historia Nadie Ha hecho Esto Nadie Ha hecho Esto Y Francisco Y así Ya hemos dicho En 20 años 20 años Logra La cima Más elevada De la santidad En 20 años Entonces hermanos Hermanas En Dios Se da La prontitud También La lentitud Entremos En esa dinámica De Dios Siempre Hacemos Alusión A esto A la prontitud María Dice Lucas Que se puso De prisa De prisa Para servir A su prima Isabel De María De prisa Siempre volando De prisa En el Sí a Dios Y de prisa En el servicio A los demás Se conjuguemos Hermanos Hermanas La lentitud De Dios El silencio De Dios Y también Con su prontitud La prisa Eso duró 30 años Para comenzar Su misión Y en tres años Cambia el curso De la historia Y en tres días Salva a la humanidad La humanidad Fue salvada En tres días La Pascua Viernes Viernes Sábado Y domingo Entremos Hermanos Hermanos En la dinámica De Dios Que es Espera Y al mismo tiempo Prontitud Entremos Entremos En la dinámica De Dios Que es Al mismo tiempo Espera Y prontitud Y démonos Y démonos Prisa A nosotros Los dominicanos Y las dominicanas Hermanos Hermanas Aceleremos La historia Sabemos Que este siglo Es el siglo De nosotros En este siglo Tendremos Santidad Canónica En este siglo Desaparecerá La pobreza La ignorancia Y tendremos Real Y verdaderamente La patria Que Dios Eternamente Ha pensado Para los dominicanos Y las dominicanas Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te amo Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Amén 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 Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Nuestra Señora de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros María Santísima Embajadora del Espíritu Santo Visítanos y salúdanos Como saludaste a tu prima Santa Isabel Para que se despierte en nosotros La conciencia filial Oremos Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas en cada televidente En cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Acelera en nosotros la hora de la iluminación Del despertar Del estado de santidad De la conexión con nuestra esencia De la conexión con nuestra esencia Gracias por ver el video.